Una joven de 17 años comienza a tener extrañas visiones y peculiares deseos luego de presenciar el brutal asesinato de una de sus compañeras de la escuela. Hoy en Operación Cinefila, Lobo Vikingo. Al inicio de esta historia nos enteramos cómo se origina todo. En el año 1050 durante un saqueo, unos vikingos descubrieron una habitación secreta que era resguardada por unos monjes, el cual suplicaron a los vikingos que no ingresaran a dicha habitación, pero ellos no hicieron caso. Dentro no encontraron oro ni plata, pero sí un pequeño lobo al que llaman el Sabueso del Infierno. Los vikingos se lo llevaron con ellos dentro de su barco y antes de que llegaran a su destino, todos los vikingos ya estaban muertos. El lobo saltó a tierra y así el mal se adentró en lo profundo de los bosques nórdicos. Mil años después nos encontramos en Nivo, aquí conocemos a Tali, un adolescente que se ha mudado hace poco a esta nueva ciudad junto a su mamá policía de nombre Liv, su padrastro Arthur y su pequeña hermana el cual es sordomuda. Tali recibe un mensaje de un chico de nombre Jonas, el cual le pide que se vean en la bahía. Ella sin pensarlo mucho, decide aceptar y antes de irse toma un pack de cervecitas escondidas para que lo pueda compartir junto a su amigo. Aquí hacemos una pausa para notar que los ojos de Tali son de diferentes colores. Detalle a tomar en cuenta porque será importante para más adelante. Al verse con Jonas, estos platican un poco y aquí también están muchos de sus compañeros de la escuela. Ellos molestan a Tali, mencionando que como es nueva por aquí, han escuchado que ha tenido problemas con las drogas y otras cosas. Ella no lo toma en serio y más todo lo contrario, les responde que en realidad mató a alguien. Sus compañeros lo toman con buen humor y solo se echan a reír. Una chica de nombre Lin interrumpe y le pide a Jonas que puedan hablar un momento en otro lado. Jonas sin más opción, se va con la chica y deja sola a Tali. Al llegar la noche, Tali decide marcharse, pero antes logra ver a Jonas conversando con Elin. Ella no quiere interrumpir y quiere retirarse, pero al darse la vuelta, escucha un gran grito y al volver a ver, Elin se encuentra tirada con una gran herida en el cuello. Tali va inmediatamente por ella y la ayuda a pararse. En ese momento, Tali es empujada por algo y también tiene una herida en la espalda. Al buscar a Elin, se da cuenta que está siendo arrastrada por algo, pero no logra notar que es lo que la jala. Tali grita desesperadamente y trata de huir. Jonas lleno de sangre está en shock y también ve todo lo que está pasando. La mamá de Tali llega inmediatamente a la escena y es informada por el sheriff que la chica desaparecida es la hija del alcalde, por lo que empezará en la búsqueda de inmediato. También le cuenta que su hija está aquí. Al verla, Tali se encuentra consternada y la adolescente no responde coherentemente y no sabe qué es lo que pasó. La policía encuentra metros más adelante el teléfono de Elin lleno de sangre y la mamá de Tali encuentra una garra muy grande de un animal que los deja muy consternados. Al día siguiente, Tali quiere saber si ya encontraron a Elin. Su mamá le informa que no, pero que varias personas la están buscando. Ella le pregunta a su hija por lo que pasó ayer, pero Tali solo responde que no tiene idea y que solo vio que Elin estaba en el suelo cubierta de sangre y luego fue arrastrada, pero no vio que se la llevó. En el colegio de Tali, la policía da recomendaciones de seguridad y también hablan con cada uno de los estudiantes que estuvieron en la bahía para tratar de sacar información, pero no logran obtener nada bueno. La mamá de Tali sigue indagando y al ver que la garra es igual a la de un lobo, pide al sheriff que busque un grupo y casen al animal en el bosque. Pero el sheriff no puede hacer ello sin antes estar seguros que en realidad lo que se llevó a Elin es un lobo. A la mañana siguiente logran encontrar a Elin, pero la chica está sin vida. Fue encontrada a 2 kilómetros y medio del lugar de los hechos. La médico forense revela que en el cuerpo de la chica hay una marca de garra muy grande y una mordida en el cuello. El brazo derecho fue arrancado y le hace falta un gran trozo. También tiene grandes marcas de quemaduras en los muslos y piernas, lo que sugiere que el cuerpo fue arrastrado. La médico forense no cree que sea un lobo porque ella ha visto las heridas que este provoca a los animales y no se parecen en nada a lo que tiene el adolescente. La doctora también le da un número para que llame a un experto en depredadores para que le dé su opinión al respecto. Tale decide regresar al lugar de los hechos. Logra ver que todo el área fue acordonado. En ese instante logra escuchar como alguien la llama desde lo lejos. Intenta buscar quién es y ve a lo lejos a Elin llamándola por su nombre. Segundos después la chica desaparece y Tale queda muy asustada. A la comisaría llega un tipo que menciona tener información sobre el asesinato de Elin. Él le cuenta a la mamá de Tale que lo que están persiguiendo es un hombre lobo y lo sabe porque él lo ha estado cazando durante mucho tiempo. También le cuenta que la bestia debe ser detenida antes de que la infección se propague y que deben cortar la línea de sangre. Liv no le cree para nada lo que dice y cree que más bien está quitándole el tiempo. El tipo antes de irse le aconseja que busque al lobo en grutas, cuevas o lugares parecidos. También le revela que la única forma de detener al lobo es usando balas de plata y le deja todo un paquete de municiones. Por otro lado, el experto en depredadores confirma que es un animal el que cometió el asesinato. Y también está seguro que la garra que encontraron es la de un lobo, pero es inusualmente larga para ser de un lobo. Tras esto, el sheriff decide conseguir un grupo de caza y van tras este animal. Un grupo de cuatro personas y dos policías se adentran en el bosque para buscar a este lobo. En la escuela, Tale empieza a presentar diversos síntomas. Sus oídos empiezan a agudizarse y puede escuchar a detalle el sonido de un trazo de un lápiz. También se asusta porque una compañera parece ser un lobo, pero en realidad todo sucede en su cabeza. Por otro lado, guiados por un perro, el grupo de cacería logra encontrar un cuerpo de una persona muerta. El sheriff empieza a sentirse mal y ahora es Liv quien tiene que guiar al grupo. Esta deja a dos hombres cuidando el cadáver, mientras junto al resto siguen al perro que al parecer encontró algo más. Mientras caminaban se encuentran con una cueva. Liv decide entrar para inspeccionar. En su recorrido encuentra una escalera, la cual se dispone a descender. Mientras bajaba, uno de los escalones se rompe y la madre de Tale termina cayendo sobre un cadáver. Entre tanto, los dos cazadores que estaban resguardando el cuerpo son atacados por el lobo, al igual que los que se quedaron fuera de la cueva con el perro. El sheriff le dispara varias veces al lobo, pero las balas no le hacen nada. Liv se toma con el lobo cara a cara. Al asustarse se cae y queda herida de su brazo, pero aún así utiliza su pistola para tratar de matar al lobo. Al no tener más balas, utiliza la bala de plata que el tipo extraño le entregó, logrando así acabar con la vida del lobo. Después de lo que pasó, la madre de Tale es revisada y enyesada de su brazo. Vemos que el sheriff se encuentra grave después de haber sido atacado. Junto a la alcaldesa, Liv da declaraciones a la prensa para que las personas estén más tranquilas. Por la noche, la hermana de Tale la ve parada en la ventana. Esta sale de su casa para llevar a su hermana de vuelta a su recámara y donde le menciona que estaba sonámbula. A la mañana siguiente, el veterinario que le hizo la autopsia al lobo le muestra a Liv la herida que causó la bala de plata a diferencia de las de plomo, afirmando que solo la bala de plata pudo acabar con la vida del lobo. También le enseña que la garra que perdió al lobo se ha regenerado en una uña, lo que le hace deducir que se trata de un hombre lobo, aunque parezca imposible de creer. Liv junto al veterinario van en busca del tipo quien le dio la bala de plata, al conversar con él, este le menciona que el lobo que mató a Liv es un lobo viejo al cual ha venido rastreando por años. Este habla sobre los experimentos que hacían los vikingos con los lobos, que la sangre que tienen los hombres lobos es como un veneno, y al mezclarse con un humano, este experimentará un proceso de conversión al lobo y solo cerrando el círculo se podrá terminar con la infección que estos propagan. Mientras tanto, Tales sigue teniendo más síntomas, pero no le toma importancia y sale a reunirse con Jonas. Estos charlan un poco y al sentirse atraídos se dan un beso. Jonas contesta una llamada y Tale al ver la luna llena empieza a sentirse mal. El chico al volver es atacado por Tale quien ya empezó a convertirse en un lobo. A la mañana siguiente, mientras su madre es comunicada sobre la muerte de Jonas, vemos a Tale despertar y darse cuenta que tiene pelo en su cara y también se entera de lo que hizo, algo que le asusta mucho y la hace huir al bosque desde donde observa cómo se llevan a su amigo. Por la tarde, vemos cómo el tipo que le dio información a Liv sobre los hombres lobo va a visitar al sheriff al hospital. Al ver la herida que tiene, este decide desconectarlo para así acabar con su vida y la infección del hombre lobo no se propague. Entretanto, Tales toma un bus a Oslo. Durante el trayecto, al ver nuevamente la luna, su transformación ya es inminente. Tales se transforma por completo en un lobo y desata una masacre dentro del bus donde iba. Liv al ser informada de lo que está pasando en el bus va inmediatamente. Ve a algunas personas que le gritan que huya del lugar, pero Liv no hace caso y llega al bus donde empieza a inspeccionar y encuentra pertenencias de su hija. El veterinario también llega al lugar y Liv le menciona que su hija es la que se ha convertido en lobo, por lo que tienen que encontrarla cuanto antes. La hermana de Tale mientras coloreaba es acechada por el lobo. Muy asustada trata de escapar, pero al mirar fijamente al lobo, se da cuenta que es su hermana por los colores de sus ojos. En ese instante llega su padrastro y empieza a electrocutar al lobo. Junto a la hermana de Tale salen huyendo mientras el lobo los persigue. Al sentirse mal, el padrastro de Jenny se desmaya y choca el carro en donde iban. Jenny ve como su hermana ataca a muchas personas, pero al parecer no le tiene miedo y va hacia ella. Ya frente a frente, Jenny mediante señas le dice a Tale que cuidará de ella para que de esta forma la recuerde. El lobo se acerca aún más y se la queda observando inofensivamente porque aún recuerda que es su hermana. En ese instante llega su madre junto al veterinario, quien tiene un tranquilizante para animales. Este le dispara al lobo y los tres intentan esconderse mientras el dardo hace efecto en Tale. Mientras estaban escondidos, son derribados por un carro que conducía al tipo que mató al sheriff. Este intenta acabar con el lobo, pero termina siendo devorado por Tale. Aún con más sed de sangre, Tale va por su madre, quien hace lo posible por defenderse con su brazo enyesado. Jenny al ver a su mamá en peligro, coge el tranquilizante y se lo clava a su hermana para salvar a su madre. Al día siguiente vemos a Liv llorar por su hija, quien está atada a una mesa. Liv mete una bala de plata a su pistola y apunta al lobo en su cabeza. No se oye ningún disparo y por la bala que pone sobre la mesa de su hija, parece que no tuvo el valor de matarla. ¿Habrá una segunda parte? Y así finaliza esta historia. ¿Te gustaría ver una continuación de esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.